bienvenidos bienvenidos a su iglesia el remanente de cristo aquí en la ciudad de clarsville tenis estamos muy contentos de estar una vez más con ustedes un domingo más para glorificar y exaltar el poderoso nombre de cristo jesús porque todo lo que hacemos en esta iglesia es para exaltar y adorar su nombre vamos a darle gracias a dios padre bendito eres en el nombre de jesús yo te alabo y te bendigo y te te pido que unjas mis labios para que esta predicación penetre en muchos corazones en el poderoso nombre de cristo jesús y la iglesia gloriosa de cristo dice amén amén bueno tenemos un domingo más verdad ya este vamos acercándonos más al otoño pero no importa si nieve o truene nosotros seguimos predicando las sanas palabras de nuestro señor jesucristo para su iglesia porque estamos muy faltos de la sana doctrina hoy en día hay este doctrinas muy extrañas doctrinas de demonios lo llama la biblia no lo tenemos que llamar por otro nombre si alguien no tiene la sana doctrina esa persona tiene una doctrina de demonios no lo podemos llamar de otro nombre porque la biblia lo establece así yo no puse las reglas dios pone las reglas y hoy tenemos una aplicación muy importante verdad porque este alguien me contactó de méxico me hizo algunas preguntas que él tenía este roce o controversia de pastores no estamos hablando de creyentes de pastores que creen que la salvación se pierde válgame dios entonces hoy vamos a hablar de esa seguridad eterna que tenemos nosotros que una vez salvo siempre somos salvos verdad una vez salvo siempre salvos no es un lema bautista porque hoy en día en los últimos 20 o 30 años las iglesias falsas las iglesias evangélicas contaminadas han dicho que es un dicho bautista y no lo es es parte de la palabra de dios la seguridad eterna y de una vez salvo siempre salvos lo establece la palabra de dios no los bautistas porque las personas no no estudian diligentemente la palabra de dios no pueden comprender el concepto de una vez salvo siempre salvos una verdad bíblica que el enemigo quiere cambiar y así lo dijo un gran predicador a los 1800 entre más nos acerquemos al fin le van a creer este tipejo de jose de aritmética que la salvación se pierde es el primero que empezó a predicar esa barbaridad en holanda y lo vamos a ver a través de las sagradas escrituras en qué año fue cómo fue y cómo empezó toda esa falsa doctrina ok entonces el enemigo quiere cambiar lo más preciado que ha hecho dios lo más sorprendente excelente que ha hecho dios si tú lees todas las escrituras porque dudo que esos pastores que dicen que la salvación se pierde hayan leído todas las escrituras si tú lees todas las escrituras todas las escrituras apuntan a la gran redención al gran trabajo de dios para la salvación y llega un tipo o un pastor entre comillas y dice que no lo hizo bien entonces hoy vamos a aprender más acerca de una vez salvo siempre salvos verdad una vez salvo siempre salvos como dicha no no es un dicho de iglesia de denominaciones es 100% bíblico 100% bíblico cuando yo hice mi tesis para mi maestría en divinidades mi tesis la hice de seguridad eterna si yo hubiera estado mal me hubieran reprobado en una universidad no cualquier universidad una universidad de prestigio teológicamente entonces vamos a ver primera cita jacobo 16 o santiago 16 va lo que nos dice la palabra de dios cuando usted ve las citas en azules porque nosotros usamos la reina valera 1602 la purificada no usamos la reina valera 1960 porque tiene más de dos mil y pico de errores y muchos errores teológicos y doctrinales y además está patrocinada por el vaticano una vez salvo siempre salvo es mientras la persona esté salva porque mucha gente dice no pues la salvación se pierde yo dudo de esa persona que sea salva y lo vamos a ver a través de las escrituras quién es el único que te da esa seguridad ok dice jacobo o santiago 16 verdad nosotros estamos como dije la reina valera 1602 y ponemos las cosas que cambian en la reina valera 60 en la nueva versión internacional en azul para que usted nos vaya siguiendo dice en pero pida en fe por eso muchas muchas gente no entiende este muchas denominaciones no entienden dice tú tienes fe tú tienes fe de tu hora tu hora con fe la fe ni siquiera nos pertenece dice fe en en fe porque en fe porque el autor y consumador de la fe es nuestro señor jesucristo la fe no nos pertenece la fe proviene de dios dice la palabra de dios en romanos 10 17 la fe viene por el oír y el que únicamente 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 la fe proviene de este maravilloso libro que es la biblia que dios nos dejó de otra fuente de otra forma no proviene si usted de menos con trinchetes una visión que oye algo en el cielo eso no es fe la biblia lo establece que la fe únicamente viene por el oír y oír la palabra de dios si no entiendes eso pues jamás vas a entender el concepto de la salvación no dudando dígame usted cómo voy a decir que yo soy salvo si dudo si la salvación es por fe válgame dios hasta un niño de kinder puede comprender eso no dudando nada porque el que duda es semejante a la ola del mar que es movida del viento y echada a una parte a otra quiere decir que es inestable que siempre no va a tener una convicción que no va a creer una sola cosa porque porque cree en lo que él quiere creer no lo que dios dice que tú creas la fe es lo que dios quiere que tú creas la fe es lo que dios quiere que tú creas no lo que tú quieras creer o lo que se te dé tu gana como nos vamos acercando al fin la incertidumbre cuando tú tienes dudas en la fe se le llama teológicamente incertidumbre será el pan de cada día y desgraciadamente muchos han puesto en duda lo más espectacular que dios ha hecho en la cruz del madero imagínense el mismo dios se despojó de su trono para bajar en forma de siervo para sacrificarse en la cruz para que llegue a alguien y diga no lo hizo bien es de eso ridículo eso es lo más espectacular lo más grandioso que ha hecho dios no hay otro milagro más grande que la salvación no hay otra cosa mayor que dios ha hecho por el ser humano que la salvación que redimirnos con la sangre preciosa de nuestro señor jesucristo eso es lo más espectacular que ha hecho jamás nadie había hecho algo así por el ser humano ningún dios pagano ningún buda ningún mahamma gandhi nadie 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 más que el mismo dios el dios de abran saque de jacob el todopoderoso el único dios el dios real lo hizo para que nosotros fuésemos comprados y redimidos y vueltos a nacer como una nueva criatura que es la incertidumbre teológicamente es negar dudar de algo teológico en este caso de la salvación si tú niegas la salvación es como si tú negaras la creación del mundo entonces todos esos pastores que dicen que la salvación se pierde también han de creer que nosotros proveímos del mono porque negar la salvación es como negar la creación lo voy a explicar por qué porque dios en el principio dice en génesis verdad dice dice en génesis que creó todas las cosas génesis dice hagamos dice creó todas las cosas de génesis hasta la cruz del madero de génesis hasta la cruz del madero dios no creó nada hasta que jesús murió fue sepultado y resucitó él creó la nueva creación después de seis mil años seis mil años porque hay un paréntesis no crean que no no cuente los el paréntesis que nos ha dado dios para la era de la iglesia en seis mil años dios no había creado nada de la nada hasta el día que jesús murió la cruz entonces la nueva creación es como en génesis es una nueva criatura entonces el negar la salvación es como si negara la creación de dios en el principio una vez salvos siempre salvos por qué existe eso hoy teológicamente porque la gente no estudia diligentemente la palabra de dios la gente no es preparada la gente no tiene institutos bíblicos o seminarios este aprobados por dios por qué porque yo he sabido de seminarios y ustedes sépalo eso que los seminarios bautistas hace 30 o 40 años empezaron a introducir ciencia y filosofía y psiquiatría y muchos bautistas se separaron de la convención bautista entonces hicieron bautistas independientes porque ya no creyeron todo lo que le estaban enseñando en los seminarios a los estudiantes al rato te van a enseñar que venimos del mono entonces la gente cree que la salvación se pierde por los versículos mal enseñados o mal interpretados que hay en las escrituras y vamos a ver algunos de estos versículos ¿verdad? acuérdate que las doctrinas ya están establecidas la iglesia tiene siete doctrinas y una de las doctrinas principales de las siete doctrinas de la iglesia es la seguridad eterna la salvación o una doctrina o una enseñanza tú no la puedes enseñar por un versículo un versículo aislado un versículo fuera de contexto para hacer un pretexto eso es ridículo nuestras doctrinas para la iglesia se encuentran de romanos a filemón porque pablo es apóstol de los gentiles romanos 11 13 versículos mal usados vamos a ver los primeros dos revelación o apocalipsis 3 5 salmo 69 28 que dice el que no venciere no será el que no venciere no será borrado del libro de la vida entonces muchos concluyen y si no serás borrado te pueden borrar y el salmo 69 28 dice serán raídos o borrados del libro de los vivientes y no sean escritos con los justos entonces dicen entonces si tú eres salvo te pueden borrar esa es la idea pagana tonta en primera ni por en revelación ni los salmos se le llama teológicamente libros de transición tú no puedes sacar ninguna doctrina ¿quién te enseñó eso? ¿a qué seminario fuiste pastor? ¿a uno por correo? ¿o sacaste tu título de pastor en los conflicts? no puedes sacar ninguna doctrina dice que y si serán borrados así vino una hermanita aquí que nos leyó ese versículo dice ustedes son unos mentirosos porque la salvación se pierde y se fue a otra iglesia y ahorita ella quién sabe en quién en quién cree si su matrimonio se destruyó porque toda falsa doctrina destruye se para y divide su esposo se fue con otra mujer ella se fue con otra mujer se separaron los hijos y ahora ya está anda viendo meteoritos que le va a caer el armagedón en la cabeza vamos a ver si nosotros podemos ser borrados o no el que venciere dice el que venciere yo no me preocupo quizás tú que dices que tú pierdas tu salvación pues preocúpate tú por vencer porque el que venció por mí se llama Jesucristo dice Romanos 8.37 antes en todas estas cosas antes de todas estas cosas de qué está hablando Romanos 8 antes de todas estas cosas de la vida espiritual de orar de ayunar de todo lo espiritual de la palabra de todo es el capítulo se le llama la vida espiritual en el creyente entonces antes de todas estas cosas somos más más que vencedores no solamente vencimos somos más que vencedores porque el Dios Todopoderoso está cada dentro de cada uno de nosotros los que creyeron a la verdad del Evangelio y que los que somos una nueva criatura en Cristo Jesús pero ¿por qué somos más que vencedores? por aquel que nos amó por aquel que nos amó ¿qué dicen Romanos 5.5? que Dios ha derramado todo su amor en nuestros corazones ¿a quién? a sus hijos a los nacidos de nuevo a sus soldados no todo mundo dice 1 Juan 4.8 el que no ama porque no ha conocido a Dios porque Dios no ha entrado dentro de él y dice Juan 4.19 ¿verdad? también nos dice la palabra de Dios que vamos a leerla Juan 4.19 1 Juan 4.19 dice la palabra de Dios nosotros le amamos a él porque nosotros le amamos a él porque él nos amó primero nadie en el mundo puede amar a Dios si él no te ama a ti primero ¿y cómo nos amó primero? dando su vida en la cruz dando su vida en la cruz del Calvario por eso dice Juan 3.16 todo mundo se lo sabe ¿verdad? de tal manera Dios amó amó con acento en la O que quiere decir o love it en inglés con E D al final quiere decir tiempo pasado de tal manera Dios amó al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no perezca más tenga vida eterna o algunas Biblias corruptas pudieron pierda Dios nos amó primero si tú amas lo que Dios hizo en el madero Dios te va a amar de otra manera Dios no te ama es mentira dice que la ira de Dios está sobre ti Romanos capítulo 2 y capítulo 3 dice 1 Juan 5 4 1 Juan 5 4 ¿verdad? porque todo aquel que es nacido de Dios todo aquel que es una nueva criatura como dice en 2 Corintios 5 17 que somos una nueva criatura la iglesia es una nueva criatura vence al mundo y esta es la victoria que vence al mundo ¿cuál es la victoria? nuestra fe ¿cuál? nuestra fe ¿en qué? en el glorioso evangelio en lo que hizo Jesús en la cruz porque la fe viene por el oír oír la palabra de Dios y el evangelio se encuentra dentro de las escrituras 1 Corintios 15 del 1 al 4 porque creíces a eso has vencido la Biblia lo establece de esa manera 5 1 Juan 5 5 una vez salvos siempre salvos hoy muchos pastores que tienen la seguridad de su de su salvación eterna no se atreven ni a predicar de esto quiere que usted sepa hermano ¿quién es el que vence al mundo? sino el que cree el que cree ahí nos dice el que hace obras el que se santifica el que va a la oración el que da diezmos ¿quién es el que vence? el que cree la salvación es por creer no por lo que tú hagas o el otro haga la salvación todo el mérito es de mi señor el que cree ¿en quién? en que te estás portando bien en que estás haciendo lo correcto en que vas a la iglesia en que sirves no creer en Jesús porque es el que murió en la cruz el que derramó su vida el que nos dio vida en abundancia como dice Juan 10 10 el que cree Jesús es el hijo de Dios ¿verdad? porque procede de Dios ¿verdad? 1 Juan 4 4 dice hijitos vosotros sois de Dios vosotros sois de Dios si tú eres de Dios nadie te puede arrebatar porque ya eres de Dios y habéis vencido ahí Juan ponga mucha atención ahí Juan dice que vas a vencer o ya venciste ¿qué dice? ¿qué dice la Biblia? dice habéis vencido habéis vencido tiempo presente participio porque el que está en vosotros el Espíritu Santo el Espíritu de Dios el Espíritu de verdad el Espíritu de Consolación el Paracleto es mayor de todo lo que está afuera en el mundo 1 Corintios 15 donde se encuentra nuestro glorioso Evangelio una vez salvos siempre salvos 1 Corintios 15 57 más a Dios gracias más a Dios gracias que nos ha dado la victoria por nuestro Señor Jesucristo ¿usted le da gracias por eso? porque dice que debes de dar gracias por todo ¿verdad? debes de dar gracias por todo en Corintios en Corintios nos dice dice en Tesanolicenses capítulo 5 dar gracias por todo porque es la voluntad de Dios más a Dios gracias ¿por qué dice más a Dios gracias? porque ¿quién produce la salvación? ¡Él! ¿tú no te estás salvando a ti mismo? así un pariente lejano vino hacia mí y me dijo que la salvación se perdía entonces yo le dije entonces si tú vas en un barco y te estás ahogando y el salvavidas te salva y te saca y te mete al bote y tú te vuelves a ahogar y ella dijo y se quedó pensando así un minuto o dos y después dijo eso no tiene nada que ver entonces la palabra salvo en tiempo presente participio no te dice nada la Biblia habla de salvación eterna salvación eterna apréndetelo tú que dices que la salvación se pierde en ningún lado de toda la Biblia dice salvación temporal dice salvación eterna salvación para siempre salvación perpetua mas doy gracias a Dios que nos ha dado la victoria por quien vencimos yo yo venzo porque soy justo soy justo por mi señor que murió en la cruz él es el que hizo la justicia esos tres años que tuvo de su ministerio cumplió la ley hizo la justicia por mí y esa justicia fue adjudicada a mí me imputó su justicia y ahora soy justificado no por mis méritos sino por los méritos de mi señor vamos a ver hebreos porque un pastor que dice que la salvación se pierde no puede leer hebreos porque es un bistec se va al hospital o le da una congestión estomacal vamos a ver una vez salvo siempre salvo los hebreos siete veinticinco siete veinticinco dice por lo cual puede también salvar completamente dice en griego dice el original dice en la quim diez mil seiscientos once por lo cual puede salvar completamente completamente que es completamente completamente según primera de tesanolicense cinco veintitrés dice que es tu alma tu espíritu y tu cuerpo a eso se refiere a los que a él se allegan como te puedes tú allegar la única forma de hacer las paces con Dios dicen romanos es hacer las paces mediante la cruz no porque te fuiste a orar porque prendiste una velita porque te fuiste en una manda caminando no porque te bautizaste tampoco porque te pusieron la mano en la cabeza y te ves como fiche de dominó tampoco por lo cual puede también salvar completamente completamente porque en la biblia reina valera sesenta pusieron perpetuamente ahí la regaron porque no quieren que sepan las doctrinas pero pusieron también perpetuamente pero no es perpetuamente es completo porque somos completos somos a imagen de Dios somos a semejanza de Dios a los que él se allegan a Dios viviendo siempre viviendo siempre viviendo siempre el que murió en la cruz para interceder por ellos lo que dice en 1 Timoteo 2.5 va que hay un solo Dios y un solo mediador su nombre es Jesucristo la biblia establece que el único mediador entre Dios y los hombres es el mismo Dios es el mismo Jesucristo no hay otro vemos que tan importantes son estas citas bueno dicen serás borrado del libro de la vida pues claro a todos los que se van a ir al lago de fuego a todos los que se van a ir al infierno van a ser borrados porque hay siete libros tenemos un programa con los siete libros de Dios un libro se llama el libro de la vida esas personas que no van a aceptar a Cristo esas personas que no van a ser en una nueva criatura esas personas que no van a ser selladas por el Espíritu Santo quiero que tú sepas que ya están escritas desde antes de la fundación del mundo porque Dios sabe quién va a creer y quién no y hay otro libro que se llama el libro de la vida del Cordero apúntalo escrito según los eruditos con la sangre de Cristo no con letras de oro como te contaron cuentos chimbos que ahí no puedes perder tu salvación es otro libro diferente son siete libros los de Dios uno en la Biblia para que ya llevas tres quieres saber los otros cuatro puedes buscar nuestro programa versículos mal usados ¿verdad? Filipenses 2.12 uno de los más clásicos de las personas que dicen que la salvación se pierden porque no saben mi papa de teología ¿verdad? yo no sé dónde les enseñaron fueron a la escuelita de Jesús con Chabelo dice por tanto amados míos como siempre habéis obedecido no como en mi presencia solamente más mucho más ahora en mi ausencia dice el apóstol Pablo le escribe a los a Filipos a la iglesia de Filipos a los filipenses ¿verdad? obrad vuestra propia salvación con temor y temblor pero la reina Valera 1960 no puso obrad porque traduce mal y tiene muchos errores puso cuidar en vez de obrad entonces los no estudiosos leen cuidar vuestra propia salvación la tengo que cuidar la tengo que cuidar se me va a perder y porque esos pastores que enseñan a otros mal no tuvieron el tiempo de traducir esa palabra en griego ni siquiera eso está hablando de tu servicio ya eres salvo dice Filipenses 1.6 el que comienza la obra la va a perfeccionar dice Efesios 2.10 somos hechuras suyas en Cristo Jesús para buenas obras que él preparó de antemano para que nosotros anduviessemos en ellas las obras son el resultado de tu salvación ¿verdad? Filipenses ¿verdad? Filipenses 2.12 es una de las más clásicas de que tenemos que cuidarla que no se te pierda amarra tu salvación válgame Dios ya ni los ni las carmelitas del del templo de las angignas piensan eso la palabra en griego es katapayosele dice estén obrando completamente búscalo búscalo en griego para que vean que nosotros estamos predicando la sana doctrina ¿por qué obrando en tu salvación? porque la salvación es como un jardín que tú o un huerto que tú tienes que plantarlo cultivarlo para que para que tu vida sea mejor para que tú seas un siervo útil para que ese es un instrumento de honra del rey para que tú hagas las cosas correctas con tu familia en la iglesia que perteneces que Dios te puso para eso para eso eso es obrar 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 no cuidar versículos versículos mal usados de la salvación se pierde otro hebreos 2 3 dice ¿cómo escaparemos nosotros? si descuidamos tan grande salvación ¿verdad? es uno de los clásicos la cual habiendo primero comenzado a ser publicada publicada ¿verdad? quiere decir anunciada pusieron la reina valera 60 por el señor fue confirmada hasta nosotros por los que oyen por los que oyen ¿verdad? los que oyen dice ¿cómo escaparemos? ¿cómo escaparemos? si descuidamos una gran salvación no está hablando de condenación este versículo está hablando de la herencia que tenemos en el cielo de los galardones y premios Henry Matthew va Matthew Henry dice que pecar contra el evangelio de gloria es abandonar la gran salvación las personas que dicen que la salvación se pierde si tú eres uno de esos pastores que fue un seminario y tenías una concordancia a Gary Matthew lee el Gary Matthew el prefacio y ahí lo vas a encontrar uno de los más grandes expositores o comentaristas de las sagradas escrituras versículos más mal usados en la biblia según Pedro 2.21 porque mejor les hubiera sido haber conocido el camino de justicia ¿quién es el camino de justicia? Juan 14.6 Jesús es el camino la verdad y la vida les hubiera les hubiera sido haber no conocido el camino de justicia que después de haberlo conocido tornarse atrás del santo mandamiento que les fue dado ¿cuál es el santo mandamiento que es dado? lo vamos a ver porque muchos no saben versículo siguiente 2.22 pero les aconteció que el verdadero proverbio el perro se volvió a su propio vómito entonces si yo era cristiano no pierdo mi salvación y me regreso mi vómito y la puerca la va a revolcarse en el cielo entonces ya me quito mi ropa de santurrón y me voy y me pongo unos tatuajes y una chamarra de cuero y me compro una moto y lingui lingui langale langala así piensan los que se pierden la salvación dice si tú no cuidas tu santidad ¿quién tienes por pastor si el que te santifica es el Espíritu Santo válgame Dios? ni siquiera nosotros nos santificamos los religiosos dices ¿cuál es el santo mandamiento? el santo mandamiento es creer lo que Jesús hizo en la cruz el evangelio de gloria entonces dice aquí por por haber conocido el santo mandamiento y se volvieron atrás o sea no creyeron a la verdad del evangelio le añadieron le quitaron le pusieron dijeron ahora somos salvos ahora tengo que hablar en lenguas ahora somos salvos tengo que santificarme ahora somos salvos tengo que cuidar mi salvación no creyeron al santo mandamiento que Jesús hizo todo en la cruz para que fuese salvo tanto el perro y la puerca en el proverbio va en el proverbio verdad en el proverbio 26 11 si más no recuerdo dice ese mismo proverbio tanto el puerco como la puerca no han vuelto a nacer el perro y la perra y el puerco y la puerca no volvieron a nacer para ponérselo más entendible usted no volvieron a nacer una persona que no vuelve a nacer pues claro que va a regresar a su vómito claro que va a regresar a lodo así hay miles de personas que dicen ser cristianos regresan a su vómito regresan a su lodo ¿por qué? porque nunca volvieron a nacer nunca volvieron a nacer no porque la salvación se pierde el que estás perdido eres tú si piensas eso Hebreos 6 4 una vez salvo siempre salvo porque es imposible es imposible es imposible no había otras palabras que Dios te pudiera dar para que entendieras eso es imposible que los que una vez fueron iluminados ¿verdad? o sea que el Espíritu Santo los iluminó una cosa es que te iluminen y otra cosa es que el Espíritu Santo dentro de ti cualquiera te puede iluminar hablándote de Dios hablándote de bonito diciéndote la bendición de Dios eso es iluminarte pero que la luz esté dentro de ti es muy diferente porque es imposible que los que fueron una vez iluminados y que gustaron del don celestial les gustó la salvación les gustó el regalo de la salvación y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo no dice que el Espíritu Santo estuvo con ellos dice partícipes partícipes ¿por qué partícipes? porque estaban metidos ahí en la bola cuando estaba la iglesia y que gustaron de la buena palabra segundo siguiente versículo hebreo 6 5 una vez salvos siempre salvos y que gustaron de la buena palabra de Dios así hay mucho religioso a mí me gusta la palabra de Dios a mí me gusta la palabra de Dios yo he hablado con miles de religiosos y yo les he preguntado ¿ya le hice la Biblia? dice sí en una parte en otra no ¿ya la leíste toda? dice no entonces ¿cómo que gustaron? yo no me entiendo ¿cómo dicen que gustaron? y de los poderes del mundo venidero no dice del siglo venidero como la reina Valera 60 pusieron sino del mundo venidero ¿cuál es el mundo venidero? el milenio y recayeron ¿verdad? regresaron a hacer su vómito regresaron al lodo ¿serán renovados otra vez para el arrepentimiento? crucificando de nuevo de nuevo para sí mismos al hijo de Dios o sea ya el sacrificio ya no lo hace Dios o sea si alguien dice que la salvación se pierde yo me fui de parranda el viernes o me acosté con una mujer se me perdió mi salvación el viernes al otro domingo yo me arrepiento y otra vez yo crucifico al hijo de Dios porque me dio la gana ¿cuántas veces mueres y vuelves a nacer? ¿cuántas veces mueres y vuelves a nacer? ¿tú qué dices que se pierde la salvación? la Biblia establece que solamente mueres una sola vez no puedes nacer dos veces tres veces cuatro veces cinco veces exponiendo al hijo de Dios exponiendo a Jesús en el vituperio ¿verdad? así hay religiones que lo crucifican cada misa medite una salvación la Biblia establece una salvación dice eterna perpetua nunca dice en la Biblia una salvación temporal en ningún lado de la Biblia dice una salvación temporal como dice el hermano en el cafetín ojo pelado ¿verdad? hay seis o siete versículos mal interpretados de los que establecen que la salvación se pierde porque ni siquiera saben las doctrinas de la iglesia y yo te lo puedo asegurar que cualquier pastor que llegue a mí que dice que la salvación se pierde yo diga dígame las siete doctrinas principales de la iglesia no saben el que está perdido es él y está llevando a otros al lago de fuego dice en Santiago Jacobo dice no hagáis muchos maestros porque traerá mayor condenación sacado del contexto falsos ministros que la salvación se pierde seis o siete yo creo que son seis porque es el número del hombre pero unos ahí le agregan otro seis contra ochenta y cuatro versículos de la palabra de Dios que dice que la salvación es eterna y segura que no ha leído tu biblia una nueva creación es una metamorfosis lo llama Dios algo que tú estás siendo transformado divinamente por el poder de él no por ti te estás siendo santificado por él una metamorfosis es como un gusano que se hace mariposa entonces todos esos pastores que enseñan que la salvación se pierde su congregación se vuelve a ser gusano ya ni en la naturaleza pasan esas barbaridades o hasta unos caen hasta en capullo los más flojos imagínese cómo tú le vas a decir eso a alguien qué pasa con las personas que enseñan esa falsa doctrina pues te manipulan te tú no tienes temor a Dios tienes temor a ellos te enseñan a que tú tienes que hacer esto tienes que hacer lo otro tienes que hacer aquello a la iglesia te manipulan te mangonean te piden tú no me das para la renta tu salvación se va a perder tú no me das para mi 41K también te mando yo al infierno por eso por eso por eso lo usan no por otra cosa para manipular para que tengan miedo a los dirigentes espirituales no a Dios muchas veces viene porque estos pastores ni siquiera saben lo que es el libre albedrío así yo he conocido cristianos y pastores que creen que la salvación se pierde y me dicen pues nosotros tenemos libre albedrío si quiero ya no soy salvo si quiero ya no soy salvo así así me dicen si quiero me santifico si quiero no me santifico si quiero voy a la iglesia si no quiero no voy a la iglesia no saben ni siquiera que es libre albedrío tenemos un programa en el cafetín o programas este estudio de que tú puedes estudiar diligentemente que significa teológicamente libre albedrío el libre albedrío verdad esa es la pintura de de Miguel Ángel en 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 la capilla de Pablo pero le cambiaron a otra le cambiaron el nombre en la capilla de Pedro allá en el Vaticano que según es Dios con Adán que Dios trata de agarrarlo y él él tiene su mano para agarrar la mano de Dios hasta Miguel Ángel tenía un concepto correcto de lo que es libre albedrío libre albedrío para que tú te lo aprendas es la decisión una sola vez en tu vida de estar con Dios o estar sin él no puedes tener libre albedrío cuando se te dé tu regalada gana una sola vez te la da Dios crees lo que él hizo en la cruz o dice Juan 3.18 el que creyó ha sido salvo el que no ha creído ha sido condenado libre albedrío es una sola decisión si tú crees a lo que Jesús hizo en la cruz las buenas nuevas de salvación o no ese es el libre albedrío que Dios instituye es la palabra de Dios por eso se llama free willing en inglés o en griego free willing es la única decisión que Dios te da libremente para que tú estés con él o no estés con él no si quieres estar o no quieres estar o ya quieres estar con Dios y al rato no quieres estar cuando tú tienes ese libre albedrío y crees en lo que hizo Jesús en la cruz del calvario ya no tienes libre albedrío se te terminó tu libre albedrío se te terminó yo tengo libre albedrío de ir a la iglesia no porque ya tienes al Espíritu Santo de Dios y te nace ir a la iglesia te nace hacer las cosas te nace servir a Dios te nace hacer las cosas que Él desea entonces el libre albedrío tú ya no lo tienes ¿por qué? porque da la casualidad que la Biblia dice ¿verdad? en Colosenses nos dice que hicimos las este pases con Dios en el capítulo 1 mediante la sangre que derramó en la cruz ¿verdad? Colosenses 1.20 nos dice que consigo mismo Él reconcilió el cielo y la tierra y hizo las paces mediante la cruz Dios cuando Él te compró porque eso se llama redimido que tú eres comprado entonces cuando ya te compró tú no tienes libre albedrío un esclavo no tiene libre albedrío pasas a ser un esclavo de Dios porque Él te compró o cuando has visto un esclavo aquí que 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 lo amarraron en la época de la esclavitud y agarre y le digan a ver ponte a cortar el algodón y no quiero no le dan un chicotazo y así también Dios te da un chicotazo y a ver si no lo haces porque tú ya no tienes libre albedrío se te terminó porque da la casualidad escúchalo muy bien apúntalo en tu libreta ya tienes un Señor y el que tiene un Señor no tiene libre albedrío le sirve y adora a su Señor una vez salvo siempre salvo Tito 1 15 para los puros para los puros ciertamente todas las cosas son puras para que aquel que es nacido de nuevo aquel que tiene el Espíritu Santo aquel que tiene luz en su entendimiento aquel que ha sido sellado con la promesa como dice Efesios 1 13 verdad porque creíces a la verdad del Evangelio fuiste sellado con el Espíritu Santo todas las cosas para los puros todas las cosas son puras más para los contaminados e incrédulos nada le es puro antes su mente y su conciencia está en griego dice podrida contaminada aguas negras cloaca entonces todos esos que dicen que la salvación se pierde tienen contaminada su mente desgraciadamente porque no creyeron a la verdad del Evangelio el único escúchalo muy bien querido hermano en Cristo Jesús el único que te puede dar la seguridad eterna no es una predicación no es mi predicación no son leyendo las escrituras el único que te puede dar la seguridad eterna se llama Espíritu Santo es el único cuando tú tienes el Espíritu Santo nadie te hace cambiar de opinión porque es una de las mayores razones que el Espíritu entra adentro del creyente dice dice en inglés Dooling Dooling es que se mudó a vivir dentro de ti ya ese Espíritu está amalgado con tu mente una vez salvo siempre salvo dice ya hablamos que la salvación no se pierde que hay falsos ministros falsos herejes falsos pastores falsos personas que enseñan diferente ¿verdad? vamos a ver ahora que se necesita para una salvación eterna de acuerdo a las sagradas escrituras porque si tú dices que perdiste tu salvación y el próximo domingo la adquieres y la otra semana la adquieres y hace seis meses la perdiste y otra vez la volviste a ganar pues vamos a ver que dice la Biblia como se produce una salvación número uno para una salvación tiene que haber una ofrenda aceptada de parte de Dios una ofrenda de sangre una ofrenda aprobada por Dios una ofrenda de sangre entonces si tú dices que perdiste tu salvación y la vuelves a ganar tienes que darle matar y le lideró a alguien tienes que matar a alguien tienes que sacrificar a alguien y si tú fueras como el antiguo testamento que un chivo que una palomita eso era una sombra de lo que iba a venir en la cruz del calvario el sacrificio perfecto acuérdate que en el antiguo testamento era una remisión de pecados remisión de pecados ¿qué quiere decir remisión de pecados? un perdón temporal un perdón temporal durante un año en el Yom Kippur la redención es algo comprado es muy diferente porque es una sola un solo sacrificio una sola ofrenda aceptada por Dios por eso las personas no se pueden salvar si dices Dios yo me arrepiento y Dios dice ¿con qué sangre? no veo ninguna sangre ¿cómo te vas a arrepentir tú solo? estoy tocando la puerta Dios invoco con mis labios bueno tus labios aunque tengas las encías malas y te están sangrando no vale esa sangre no vale la única sangre es la probada por Dios que sea pura y la única persona que tenía esa pura esa sangre se llama Dios por eso él bajó de su trono dicen filipenses se bajó de su trono a sacrificarse a sí mismo y ser obediente hasta muerte en la cruz Romano 5.9 dice una vez salvos siempre salvos va Romano 5.9 dice pues mucho más pues mucho más siendo justificados porque yo soy justificados por mis obras por mi bonita cara porque voy a la iglesia porque voy de rodillas hasta tres cuatro kilómetros no porque me caí como ficha de dominó tampoco siendo justificados por su sangre por él seremos salvos de la ira porque hay una enemistad con Dios la única forma de hacer las paces con Dios es mediante la sangre de Cristo Hebreos 10.10 una vez salvos siempre salvos dice Hebreos 10.10 por la cual voluntad somos voluntad somos santificados voluntad de quien de Dios por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una sola vez ¿cuántas veces se hace el sacrificio? uno ya pasó hace dos mil años un solo sacrificio somos salvos somos salvos por lo que Jesús hizo en la cruz no por lo que tú hagas apréndetelo somos salvos porque Él murió en la cruz del madero por ti y por mí porque dice Romanos 3.25 que el que debería estar ahí en la cruz era usted y yo y se puso como propiciación de nuestros pecados para tener fe en su sangre Hebreos 10.19 ¿verdad? dice así que hermanos teniendo confianza en la Reina Valera 60 pusieron libertad así hermanos teniendo confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús la única forma que tú tengas comunión con Dios es a través de la sangre de Jesús fe en su sangre fe en lo que hizo en la cruz fe que derramó su vida como dice Levítico Levítico 17.11 que la vida de la carne está en la sangre derramó su vida para darnos vida dice Juan 10.10 y vida en abundancia ¿cómo creer que yo tengo una vida en abundancia? si ando cuidando se me va a perder mi salvación ¿a dónde la dejé? ¿cómo creer que voy a tener yo vida en abundancia así? ¿no le puedo servir yo a Dios? ¿me ando cuidando yo mismo? ¿no puedo ir a predicar el evangelio? ¿no puedo ir a evangelizar? porque primero me tengo que cuidar yo segundo punto número dos para una salvación eterna se necesita un sumo sacerdote por eso si un día hoy en día un judío se muere se va al infierno hasta que Dios quiera ¿por qué? porque no tienen sumo sacerdote no pueden ser redimidos nombrado nombrado por Dios por eso él hizo un linaje de los levitas el hijo de Aarón la descendencia de Aarón y etcétera etcétera hasta que llegó en Canfás cuando Jesús estaba todos fueran levitas porque Dios los nombró nombrado por Dios tienes que tener una ofrenda y un sumo sacerdote para ser salvos Hebreos 4.14 dice teniendo pues un gran sumo sacerdote que penetró dice las sagradas escrituras en el original ¿verdad? en la Reina Valera 60 creo que pusieron traspasar los cielos Jesús el hijo de Dios retengamos firme nuestra profesión entonces nosotros tenemos un sumo sacerdote para ser salvos claro a Jesús Hebreos 10.21 la salvación le pertenece a Dios dice y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios ¿quién es? nuestro señor Jesucristo del orden de Melquesides ya no es de los levitas es del orden de Melquesides ¿qué quiere decir del orden de Melquesides? de que tiene que provenir de Dios ¿quién es Melquesides? ya tuvimos una predicación ¿de quién es Melquesides? Dios Hebreos 5.10 Hebreos 5.10 dice llamado de Dios no dice porque algunas Biblias pusieron declarado no es declarado llamado de Dios sumo sacerdote según el orden de Melquesides ¿por quién fue llamado Jesucristo? por el mismo Dios no dice declarado como algunas Biblias pusieron corruptas dice llamado 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 por Dios y tercero necesitas una ofrenda ¿verdad? necesitas un gran sumo sacerdote y tercero necesitas un lugar aprobado por Dios un lugar específico aprobado por Dios en un tiempo correcto y exacto por eso el Yom Kippur se celebraba una fiesta en el calendario obreo en un tiempo exacto el día del perdón entonces cuando Jesús murió en la cruz después de la Pascua fue un lugar y un tiempo en el monte Calavera en el monte Calvario no hay otro lugar para que se realice la salvación un sacrificio una ofrenda un sacerdote y un lugar se le llama teológicamente un altar porque esto aquí donde estoy parado no se llama altar si tú estás en una iglesia que cuando tú pasas al frente y dices pasa al altar estás en una iglesia contaminada una iglesia que no sabe nada de teología el altar ya no está aquí en la tierra está en el cielo esto se llama podium no es más santo aquí que allá abajo eso te engañaron ¿para qué? para manipularte un tiempo un lugar específico aprobado por Dios dice que Dios escúchalo muy bien si tú tienes en tu iglesia hiciste tu altarcito dice que Dios aborrece a los humanos que hacen altares con sus manos tenga mucho cuidado en llamarlo altar ¿dónde fue ese altar? en el monte Calavera Dios instituyó que ese fuese el altar fuera de Jerusalén en el monte Calavera Jesús murió con otras dos personas ahí fue crucificado él entregó su espíritu ahí pero fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras entendemos más de eso ¿va? entonces para la salvación ¿le pertenece al Señor? claro que sí porque tiene que ser una ofrenda la sangre preciosa de Cristo el sumo sacerdote que él cedió en sacrificio vivo y un altar el monte Calavera donde Dios instituyó en un tiempo y lugar de otra manera teológicamente no puede haber ninguna salvación fuera de la Biblia no hay ninguna salvación esa es la única salvación que Dios instituye en las sagradas escrituras una vez salvos siempre salvos dice Tito 1 2 ¿verdad? Tito 1 2 dice en la esperanza de la vida eterna en la esperanza de la vida eterna tú tienes esa esperanza pues las únicas personas que tienen esperanza es los que tienen seguridad eterna ¿cómo alguien me va a decir que la salvación se pierde y me puede decir al mismo tiempo que tiene una esperanza para la vida eterna eso es ridículo eso es patético si alguien me dice que la salvación se pierde y al mismo tiempo me dice que tiene esperanza para la vida eterna eso es patético tienes esperanza o no tienes esperanza y la esperanza de la vida eterna ¿qué dice ahí? vida temporal vida mientras te portes bien vida mientras cuides tu salvación no, dice vida eterna la cual Dios la cual Dios la cual Dios la cual Dios no un predicador falso que predica que la salvación se pierde dice la cual Dios no miente que prometió desde hace siglos si tú lees la Biblia viene prometiendo eso teológicamente en la Biblia en el Antiguo Testamento todas las señales y sombras y símbolos que nos dio y tipos que nos dio para el Nuevo Testamento para que él realizara el sacrificio perfecto por eso en el Antiguo Testamento ni su nombre él dio porque todavía él no se había glorificado él se iba a glorificar en la cruz Hebreos 5.9 dice y siendo hecho perfecto porque pusieron las 60 yo creo que estando ya no, no, no no es estando ya y siendo hecho perfecto siendo hecho perfecto siendo hecho perfecto ¿por qué? porque Jesús es el sacrificio perfecto fue hecho de la salvación eterna para todos los que obedecen como dice Filipenses 1.6 el que comienza la buena obra la va a perfeccionar Efesios 2.10 somos hechuras suyas en Cristo Jesús para buenas obras que él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas Antiguo Testamento una vez salvo siempre salvo eclesiastes nos dice en 3.14 dice yo sé que todo lo que Dios hace dice Salomón el hombre más sabio del mundo no, no el hombre que dice que la salvación se pierde dice el hombre más sabio del mundo dice yo sé que lo que Dios hace lo hace por siempre y que hizo Jesús en la cruz algo eterno por siempre sobre aquello no añiderá ni ello disminuirá se fija como está profetizando y salvó la salvación dice que no le vas a añadir no le vas a quitar a lo que haga Dios y lo hace para que Dios para que delante de ellos los hombres que teman no para que tú le temas al al falso apóstol al falso profeta al falso pastor que dice que la salvación se pierde así que mucho cuidado así que ruborá al hombre Dios tráiganme todo su dinero una vez salvos siempre salvos quien hizo la salvación yo te pregunto a ti que nos estás viendo a través de las redes sociales o los que estamos aquí quien hizo la salvación el hombre o Dios entonces como tú puedes perder algo que tú no has hecho tú yo me pregunto porque la salvación la hizo Dios Él fue el sacrificio su sangre Él se sacrificó su cuerpo fue demolido en la cruz Él es el sumo sacerdote y Él puso el altar para hacer una gran redención dicen colosenses un perdón de todos los pecados para todo aquel que creyera lo que Él hizo en la cruz ¿qué Él hace? ¿quién hace la salvación? los mejores teólogos en la historia no estamos hablando de pastores y teólogos patitos como el día de hoy donde vivimos nunca predicaron ni dudaron que la salvación se pierde nadie nadie absolutamente nadie al contrario defendieron la salvación defendieron la palabra porque eran apologéticos ningún mayor teólogo en la historia de la humanidad del cristianismo predicó una barbaridad así ¿de dónde viene esta barbaridad? vamos a verlo la salvación es una operación completamente divina y soberana de Dios la salvación le pertenece a Dios tú no tienes usted ni yo tenemos vela en el entierro en la salvación toda la produjo Dios por eso dice Efesios 2 8 9 somos salvos por fe y gracia y esto no de vosotros porque ni la fe ni la gracia es tuya entonces ¿cómo vas a tú ser salvo si ni la fe ni la gracia es tuya tú cómo vas a ser salvo? porque creíste o sea lo que él hizo en la cruz él te dio esa oportunidad de ser salvo derramó su gracia dice Juan 5 13 yo he escrito estas cosas vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios está hablando en la iglesia yo he escrito estas cosas a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para qué para qué nos escribió primera de Juan para qué nos escribió primera y segunda y tercera de Juan para qué nos escribió el Apocalipsis Juan para qué para qué para que sepáis para que sepáis que tienes que vida temporal no dice que dice la Biblia vida eterna para que creáis porque la salvación viene porque creer en el nombre del Hijo de Dios en el nombre es creer en la persona lo que hizo esa persona en la antigüedad se dice yo creo en el nombre de Napoleón porque él conquistó medio Europa a eso se refiere no porque invocó con sus labios el nombre como se produce la salvación estrina la salvación estrina el Padre la profetiza en el Antiguo Testamento el Hijo se sacrifica en la Cruz y el Espíritu Santo te da la garantía de irte al cielo la salvación la produce el mismo Dios nadie más es el único que pudo haber hecho el sacrificio perfecto por usted y yo de donde viene esta barbaridad de que la gente predica entonces si a mi me viene un pastor y me dice yo creo que la salvación se pierde y dice a lo mejor usted es holandés porque de ahí viene esa barbaridad de los holandeses yo no sé si comía mucho helado holandés o que se llama ermitaísmo estudialo búscalo ven google el ermitaísmo o jacobo de armitea en el año 1600 jose de armitea otra vez en el año 1600 o sea que del año cero al año 1600 la salvación no se perdía entonces se empezó a perder en el año 1600 para que los que creen que la salvación se pierde después de cristo en holanda ha predicado esa barbaridad por más de 417 años aquí en américa 116 años han predicado que la salvación se pierde si usted no lo sabe o sea hace 116 años aquí en los Estados Unidos la salvación no se perdía y después ya se empezó a perder muchos dicen que por su libre albedrío ellos pueden dejar de creer no saben ni lo que es libre albedrío no saben ni lo que es fe la fe ni siquiera es tuya y mía así me dijo un pastor que decía que la salvación se pierde dice pues yo puedo dejar mi fe dije pues ¿cuánto te costó? la biblia dice que la fe no es tuya ni mía le pertenece a Dios dice Hebreos 12 el autor y consumador de la fe autor y consumador la alfa la omega la a la zeta capiche capiche esto el es no es tuya ¿por qué José de el armiteísmo José de Armitea porque malinterpretó todos los escritos de Juan el Calvino de una predestinación calvinista Juan Calvino no se equivocó en su teología pero no supo explicar bien la predestinación entonces los seguidores de Calvino la malinterpretaron y la torcieron porque Juan Calvino era un teólogo bueno y yo no soy calvinista yo leí los libros de Juan Calvino pero si tú no eres un teólogo un escatólogo un hijo de Dios pues puedes leer Juan Calvino y te enredas yo creo que José de Armitea no era salvo ni nunca fue salvo más bien fue un instrumento de Satanás porque Juan Calvino dice que en una parte dice que nuestro libre albedrío es limitado pero no se refiere a que nosotros decidimos de ser salvos o no se refiere a tomar la decisión si si crees lo que hizo Jesús en la cruz o no dice Job capítulo 12 dice el libro de Jonás dice Moisés dice Pablo dice nadie puede resistir el llamado de Dios si Dios ya te selló ya te compró ya eres un esclavo ya no hay vuelta atrás aunque tú te quieras zafar antes muerto que no salvo Dios te lleva antes de que pienses esa barbaridad dice Romanos 8 8 28 28 al 30 nuestra seguridad eterna la salvación verdad Romanos 8 vamos a leer Romanos 8 la palabra de Dios la vida del espíritu ahí se encuentra la doctrina de la salvación eterna si tú ignoras eso tú nos estás viendo a través de la de las redes sociales aquí se encuentra la doctrina de la salvación eterna y dice y sabemos que todas las cosas obran nos dice pasan juntamente para bien a los que aman a Dios aman y quién y quiénes son los que Dios aman los que tienen el espíritu obviamente a los que según su propósito son llamados entonces somos llamados o no porque los que antes conoció porque nos conoció desde antes en nuestro vientre se diga también predestinó entonces existe la doctrina de la predestinación sí claro que sí pero no la calvinista que enseñan los calvinos mal no que Dios en su unipotencia en su en su inteligencia él sabe quién va a ser salvo o no y estos también llamó a los que predestinó y a los que llamó también estos justificó y a los que justificó también glorificó el paquete completo lo hace Dios un día te va a glorificar cuando tú crees en el Señor Jesucristo lo que hizo en la cruz él te dio el espíritu que estabas muerto y te redimió tu alma cuando venga el día del Señor el día de no perdón el día de Cristo vamos a tener un cuerpo glorioso bueno dije día del Señor porque en la reina Valera 60 pusieron día del Señor pero es día de Cristo cuando venga el rapto nuestro cuerpo será transformado y vamos a ser glorificados tal como nos dice en Romanos 8 del 28 al 30 una seguridad que Dios tiene de lo que hace nos predestina nos llama nos santifica nos justifica y nos glorifica el paquete completo Romanos 8 37 al que venciere hay que seguir santificándonos hermano no pierdas tu santificación no te vayas al mundo hermano todas esas personas no son salvos quiero que sepas el que es salvo tiene seguridad de su salvación seguridad en su santificación seguridad en su Señor porque ya no soy yo es Él en mí dice antes todas estas cosas somos más que vencedores por Aquel que nos amó ¿verdad? como dice 1 Juan 4 19 porque Él nos amó primero Romanos 8 38 una vez salvos siempre salvos porque estoy seguro dice la Reina Valera 60 estoy persuadido dice en el original que ni la muerte dice el apóstol Pablo apóstol de los gentiles donde estaba la muerte todo dijo no te veo ¿dónde está? ¿dónde está? ¿te quieres robar mi salvación muerte? jajaja ni la muerte ni la vida ni los ángeles ni los principados ni los poderes ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo bajo ni lo ni alguna otra criatura porque pusieron la Valera 60 en ninguna otra cosa nos podrá apartar o separar pusieron la Reina Valera 60 del amor de Dios nadie nos puede separar del amor de Dios porque ya nos compró dice Dios ha derramado todo su amor en tu corazón entonces aquel que se pierde la salvación yo te pregunto que un día te desamoras pensar que la salvación se pierde es caer de la gracia no has creído al evangelio de todo corazón es castigo eterno si tú crees que la salvación se pierde tú cuando abra los ojos no la vas a abrir con el Señor la vas a abrir en el lago de fuego porque la salvación es por fe lo que hizo Jesús si tú crees que la salvación se pierde la Biblia te llama apóstata te llama hereje te llama falto de fe te llama la Biblia así yo no te llamo así la Biblia te llama así último versículo Juan 10 27 al 29 dice Jesús el mismo Dios nos dice mis ovejas mis ovejas escuchan mi voz yo las llamo ellas vienen mi padre me las dio mi padre que está en el cielo Dios me las dio que es más grande que todos y nadie me las puede arrebatar de mi mano porque mi padre es más poderoso que todos tú eres una oveja de Dios o eres un cabrito ahí escuido en el rebaño porque si fueras un cabrito dudaras de tu salvación si eres una oveja sabrías que ya te limpió y aunque estés tú sucio él te ve como una lana fina lavada en la sangre de él más puro que la niña pero hay una solución verdad si tú crees que la salvación se pierde en este momento puedes creer lo que Jesús hizo en la cruz del calvario y ser sellado por el Espíritu Santo verdad para que no te cuenten y no te digan y no creas en doctrinas falsas la Biblia lo llama doctrina de demonios y te están enseñando eso válgame Dios dice 1 Corintios 15 del 1 al 4 que nuestro Señor Jesucristo murió por todos todos nuestros pecados fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y las escrituras nos dice que él se puso en nuestro lugar como propiciación para que nosotros creyésemos en su preciosa sangre para que nosotros tuviéramos vida eterna y una seguridad en nuestra salvación y una vez salvos siempre salvos en el poderoso nombre de Cristo Jesús y la iglesia gloriosa de Cristo dice que Dios los veniga la restauración hasta acá y las escrituras supricio de Cristo Jesús y la muerte supricio Gracias.